...de los socialistas, Miguel Ángel Heredia, la bola política social del primer edil esteponero, repasando los proyectos que se están impulsando desde el equipo de gobierno. Yo estoy hoy también aquí para destacar y poner en valor el extraordinario trabajo, la magnífica gestión que está llevando a cabo en Estepona David Valadez. David Valadez, me han escuchado ustedes en más de una ocasión, yo le considero probablemente uno de los mejores alcaldes del conjunto de Andalucía, que a pesar del momento de dificultad con el que pasa en Estepona, nos encontramos con datos como que es el alcalde que más empleo genera en toda la programación nueva dentro del Plan Proteja, que a pesar del momento de dificultad económica está impulsando proyectos de futuro enormemente importantes para esta ciudad. Y me estoy refiriendo a ese hospital de la Universidad, me estoy refiriendo a esa despuradora, que es la más importante de todo el litoral malagueño, son proyectos que defiende día a día David Valadez. Gracias. Gracias.